Música Mediante la Cale hemos hecho gestiones nosotros para justamente con las redes de salud para poder solicitar a la departamental de que se nos traigan las ampollas del glucantime que son el tratamiento de lesmaniasis que la Cale ha ido personalmente al ministerio y se le ha garantizado que no va a faltar este medicamento acá ya que somos una zona endémica nosotros de malaria y justamente tenemos varios pacientes ahora en espera de tratamiento y hace como 30 días que no nos llega el glucantime estamos haciendo la verdad de todo para que nosotros podamos tener una reserva acá que sería lo ideal entonces estamos preocupados bastante con el tema de la CDN ¿Hay un crecimiento de lesmaniasis? Exactamente, nuestros índices de lesmaniasis han crecido notablemente sabemos que en el segundo es un área endémica de malaria, perdón, de lesmaniasis y bueno tenemos los soldados de Santos Paríamos que han ido allá y han hecho sus prácticas allá militares, sus revistas y bueno han salido como 12 infectados de esta enfermedad sabemos que el vector es el mosquito, hemos hecho campañas de limpieza nosotros preventivas en base a ello es que no dejamos que crezca tanto el índice pero necesitamos urgentemente el tratamiento que nos lleguen de la departamental ¿Así que en qué tiempo ustedes han hecho el pedido ya? Como 30 días ¿30 días? ¿Qué respuesta hay? Seguimos a la espera de que nos lleguen medicamentos, que ya viene el camino, pero no llega ¿Y el paciente que no tiene que comprar en la farmacia? No se vende ese medicamento, ese medicamento lo da gratuitamente al ministerio por eso le digo, el alcalde ha ido hasta el ministerio para garantizarle que haya este medicamento pero lastimosamente tiene que pasarlo por el CEDES-BENI ¿Cuál es el tratamiento que tiene que tener entonces el paciente si en caso no llega ese medicamento? Hacemos tratamientos preventivos con azules, algunas cremas, pero exclusivamente con el Eucantime entonces necesitamos nosotros de que ese medicamento llegue